¡Un abuelo de todos namos de Moreno, Jalisco, que se escuche fuerte! ¡Un abuelo de todos namos de Moreno, Jalisco, que se escuche fuerte! ¡Un abuelo de todos namos de Moreno, Jalisco, que se escuche fuerte! ¡Un abuelo de todos namos de Moreno, Jalisco, que se escuche fuerte! ¡Un abuelo de todos namos de Moreno, Jalisco, que se escuche fuerte! ¡Gracias!